Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contra Tapas Podcast, mi nombre es Yamit Zuluaga, hoy me encuentro con Florencia Pudington y con una invitada muy especial, nos va a regalar su nombre Micaela Gamay Micaela, y bueno, hoy empezamos un nuevo ciclo temático, vamos a estar hablando durante tres programas sobre cómo es la literatura marginal o del margen, no sé cómo podríamos En realidad yo diría que la marginalidad en la literatura, porque si decís literatura marginal parece otra cosa, como que estamos pensando en géneros menores por ahí O literatura que no circula, que no es tan popular o que no circula y no es la idea en este caso Bueno, hay abordajes, ¿no? Porque ¿qué entendemos por literatura marginal? Escrita por personas que están fuera del sistema, que abordan temáticas marginales ¿Cómo sería como la delineación temática? Mica, ¿alguna idea de...? ¿Para vos la serie de hoy es literatura marginal o literatura o marginalidad en la literatura? Creo que es marginalidad en la literatura Sí, porque además... El abordaje temático Sí, porque además el autor que vamos a tratar hoy es uno de los autores del mainstream Es un autor que ahora es muy popular y, bueno, que tiene su reconocimiento y... Sí, tiene un bagaje, sobre todo en Argentina, bueno, en gran parte de Sudamérica, muchos libros conocidos y peculiaridades Bueno, para empezar a hablar del tema, vamos a hablar de la novela La Villa del escritor argentino César Aira Y una de las particularidades que yo escuché por ahí, empezar con eso, es que él no corregía nunca sus libros Ah, eso no sabía Que se sentaba, los escribía y así los mandaba a la editorial No sé qué tan cierto puede ser, porque es difícil hacerlo así Pero son leyendas que se van creando a partir de... De los corredillos urbanos, ¿no? Y del mundo editorial Podría ser igual, porque es bastante disparatado Y bueno, es el primer libro que leo sobre Aira Ustedes de pronto tienen más cercanía por la facultad Cuéntenme un poco y a todos los oyentes ¿Qué conocen de Aira? ¿Cómo es la construcción del escritor, del personaje? ¿Qué ideas tenemos sobre él? Yo quizás lo que puedo aportar Es que en realidad he leído dos obras completas de Aira Las cuales mantienen una misma línea, digamos La primera fue La Villa, que la leí en un seminario En la universidad Y después, bueno, hice un trabajo final para aprobar esta materia Que es La Villa Y luego leí El mármol Que es otra novela que me parece que termina siendo más disparatada aún que La Villa Se fue exacerbando, ¿no? Sí, sí, lo que sí hice de Aira es que él ha escrito novelas muy rápido Porque en la publicación se nota que ahí ha publicado entre un año de diferencia o dos Sus obras, entonces a lo mejor eso hace que, yo no sé realmente si no corrige sus escritos Pero sí, quizás no es una dedicación tan... Están detallada Están detallada O detallada como otro escritor le puede dar a la construcción No es tan obsesivo con eso Igual además también él se encuadra más en la novela Que es como una novela corta Entonces también son géneros de lectura muy veloz Aunque no les guste a los autores que uno diga que se leen rápido sus obras Porque en realidad son pocos capítulos en general, ¿no? Sí En este, por lo menos en la versión digital Claro, en la versión digital eran 90 carillas Claro, estos son 13 capítulos tiene La Villa Claro En esta, la versión, digamos, impresa Sí Y sí hay varios elementos que sí se repiten de una novela a la otra Como esta cuestión del disparate, ¿no? Hay un acercamiento por lo menos a un estilo más surrealista en algunos momentos en sus obras Y bueno, después también yo leí también solo dos novelas Y la otra que leí es La Guerra de los Gimnasios Yo la empecé Ah, está bastante vinculada con este Eso lo hace también bastante en sus novelas Entrelazar una historia con la otra Porque en La Guerra de los Gimnasios se habla del gimnasio al que va Maxi en esta otra, en La Villa Ah, ok Entonces se ve que le gusta mucho Claro, y es anterior Y le gusta mucho en Raiz Enlazar una con la otra, ¿no? Eso Y también me parece que otro gesto propio de Aira son los finales así abruje No busca ese desenlace armonioso que conocemos siempre en la literatura O en la literatura más tradicional Sino que a veces como que termina y termina y chau Bueno, se acelera Al final me parece que se aceleró muchísimo en esta novela Y los últimos cuatro capítulos son con toda la furia Y antes veníamos con un ritmo mucho más pausado, ¿no? Y Mika, ¿querés contarnos por qué elegiste a este autor, a este tema? Esta novela en específico para este tema Sí Para iniciar este ciclo Bueno, en realidad, bueno, primero me basé en elegir algo que yo ya conocía Y que me había gustado Cuando me dijeron cuál era el tema Ahora recuerdo también que tiene esto de la lectura Lo que me gusta de Aira es que rápidamente Uno lo lee rápido, pero porque uno puede conectarse rápidamente Con lo que está planteando el autor y con la narración Eso es lo que tiene Sí, hay algo muy... No, como que uno se sumerge en ese mundo Sí Y como lector uno no tiene dificultades en captar, digamos, lo que el autor plantea Sí, además muy Sí, tiene algo muy cercano, muy terrenal y muy además de nuestra generación Porque hay, no sé, de las lecturas que estuvimos leyendo Bueno, hay algunas que son más actuales Pero esta, por ejemplo, está encuadrada en los 90 más o menos Exacto Y a mí lo que me gustó en su momento fue que Está bien, la lectura que uno hizo Yo esta lectura la habré hecho hace 8 o 9 años de esta novela por primera vez Pero es una lectura para nosotros, los argentinos Después de 2001 Si bien la novela es anterior A mí me parece que el que lo lee con Quien vivenció lo que fue el 2001 para los argentinos Y los finales de los 90 Y los que viven en la ciudad Y los finales de los 90 La novela claramente Refleja Refleja, es como la punta del iceberg, ¿no? Muestra, como que preanuncia lo que después para nosotros iba a ser Algo que Muy dramático Como que la novela se muestra como Se plantea como lo invisible Lo que uno no quiere ver Y después de 2001 Todo el mundo lo veía Sí Porque lo que era, al menos para mí Que ya empezaba a ser estudiante, ¿no? Como que ya empezaba a andar sola por las calles Es el tema del tren de los cartoneros, por ejemplo Y sabías que había un momento de un horario Y eso es como que Cuando yo leí La Villa Dije, guau, mirá lo que ya estaba circulando O ya lo que estaba pasando, ¿no? Y que después termina Bueno Haciéndose muy evidente Muy evidente Como que el carro Ya no es algo que uno podía obviar o no ver Sí También habría de ser como una salvedad Para las personas que no son de Argentina Y es Que es una villa, ¿no? Porque una villa Por ejemplo, en Colombia No es nada que ver con su significado Villa es la villa, ¿no? Como el barrio bonito No Una villa en Colombia Es como un lugar Como una pradera Una sabana Nada que ver La villa en Argentina Es como un barrio De emergencia Pobre, marginal Claro Es un barrio muy pobre Y acá en realidad El término es villa Villa de emergencia Sí Pero popularmente se conoce como la villa Sí La villa miseria O villa miseria Claro, lo que podríamos decir en Brasil Favela Favela Colombia, comunas Comunas Son como barrios muy al margen De lo que procedimos como ciudad ¿No? Organizada, estructurada y sistemática Sí Que suelen estar insertas igualmente En el corazón de las ciudades Sí La villa 31 está al lado del barrio más elegante Claro Y caro de la ciudad Y que ha ido creciendo muchísimo Sí Porque vos vas por la autopista Y parece que es Se invaden Se caen encima Se está alargando un poco Sí, se montan Y en este caso De la novela Se sitúa lo que es la villa Del bajo flores Que digamos flores y caballitos Se conocen como Son dos barrios Son dos barrios porteños Y son Literalmente son el corazón De capital De lo que es la capital federal Es el centro Entonces bueno Para los que son Bueno, los porteños Digamos Es algo muy típico De la ciudad Que se inscriba en ese lugar Toda la narración Y que suceden flores Que es otro dato característico de Aira La novela Se sucede Sí En el barrio de flores ¿Ell era de flores? No, mira No lo sé La verdad No me acuerdo ahora Pero calculo que sí Porque ¿Por qué va a elegir Tanto flores? Porque siempre pasa en flores Sí Sí Y de hecho Existe una villa En el bajo flores Que es muy conocida Y bueno Sí, en ese sentido Es parecido a lo que describe Porque está Al lado de la avenida Las avenidas Que describe son reales Son reales Bonorino existe ¿No? Cuando habla del directorio Los cruces también El directorio Bonorino Bueno, ahora se me ocurre algo Y es como se retrata una ciudad Y como es leída Para una persona Que vive en la ciudad Y para una persona Que no vive en la ciudad Porque tú mencionas Todo la importancia De Caballito Para Buenos Aires Yo pienso Cuando uno lee novelas Que transcurren en Nueva York ¿No? Sí No le dicen Pasaba por la cuarta avenida Por la quinta avenida Y yo nunca he ido a Nueva York Y yo solamente tengo En la cabeza La imagen de una película De Woody Allen No hay forma Por mucho que me describan Literariamente un aspecto No hay forma de acercarse Pero de lo más mínimo Bueno, y me parece Que ese es otro aspecto Que está bueno también De César Aira De cómo retrata la villa Y cómo retrata La ubicación La ubicación Cómo la geografía Cómo la maneja Es brillante Y el comportamiento De las personas hacia eso Pero bueno Para empezar Yo diría que arranquemos Con un breve Una breve lectura Introductoria Del primer capítulo De La Villa Una ocupación voluntaria De Maxi Era ayudar A los cartoneros Del barrio A transportar sus cargas De un gesto casual Había pasado a ser Con el Correro de los Días Un trabajo Que se tomaba Muy en serio Empezó siendo Algo tan natural Como aliviar A un niño O a una mujer embarazada De una carga Que parecían No poder soportar Aunque en realidad Sí podían Al poco tiempo Ya no hacían Ya no hacían distinciones Y le daba lo mismo Que fueran chicos O grandes Hombres o mujeres De cualquier modo Él era más grande Más fuerte Y además lo hacía por gusto Sin que nadie se lo pidiera Nunca se le ocurrió Verlo como una tarea De caridad O solidaridad O cristianismo O piedad O lo que fuera Lo hacía y va Era espontáneo Como un pasatiempo Le habría costado Explicarlo Si lo interrogaban Con las enormes dificultades De expresión que tenía Ante de sí Ni siquiera intentaba Justificarlo Llamarlos cartoneros Era hacer uso De un eufemismo Que todo el mundo Había adoptado Y servía al propósito De entenderse Aunque también se entendía El nombre más brutal De cirujas En realidad El cartón O el papel en general Era solo una De sus especialidades Otras eran el vidrio Las latitas La madera Y de hecho Donde hay necesidad No hay especialización Salían a rebuscárselas Y no le hacían ascos A nada Ni siquiera Los restos de comida Que encontraban En el fondo de las bolsas Al fin de cuentas Bien podía ser Que esos alimentos marginales O en mal estado Fueran el verdadero objetivo De sus trabajos Y todo lo demás Cartón, vidrio, madera o lata Las puso a un arco Me pareció que Estos párrafos Lo que ya plantean Es a los personajes centrales Y hace una distinción De quién va a ser Maxi Que es el personaje Protagonista Que es alguien De clase media Y luego Media alta Podríamos decir O no Porque hay un punto En el que tiene un Rolex No entiendo Por qué Maxi Tiene un Rolex Yo también pensé Eso Es una nota de color Pero el tema Es que alguien De clase alta No solo tendría Un Rolex Sino que Tendría Objetos Muchos caros A lo mejor No viviría Creo que Quizás el Rolex Lo que muestra Es que él era Un niño bien Porque no trabajaba Para mí el Rolex Lo puso igual Por la inconsciencia De tener el Rolex Y no darse cuenta De el contraste Puede ser Bueno este habla mucho De Maxi ¿No? Maxi es el personaje Más noble Inocente Ingenuo Y a la misma vez Grande Musculoso Imponente ¿No? Es como ese contraste Es como un gigantón Sí, sí Bueno Este no sé si tonto Porque no lo es Es como De una ingenuidad Como increíble Sí, pero a la vez Bueno, claro Sí, él dice que Como que intelectualmente Que a lo mejor A usted refería Sí Intelectualmente Él no ha podido Tener grandes Desarrollos Desarrollos Que le ha costado Terminar unas materias Del secundario Que de hecho Leer es algo Que le cuesta En un momento Hay un momento En que él lee Un periódico Y que le costaba Hasta que después Como que aceitó Y logró sacar las palabras ¿No? Pero es algo que Nadie se le olvida leer Es como que En esas cuestiones Sí Y se contrasta Así con Como dices Un masa de músculos Claro El quitar de flores Con todo su poder físico Su poder físico A mí en relación a Maxi Yo lo que pensé Es que Me parece que también Es un poco marginal Sí Cuando se habla siempre O hablamos acá De Bueno De los cartoneros Como sí El ejemplo más claro De marginalidad Pero después vemos también En las descripciones Y Las ideas que se van presentando En relación a Maxi Que No encuentra su lugar No sabe de qué va a trabajar No No le interesa tampoco No está preocupado No puede ser Un grupo de amigos No está incerto No se puede insertar En ese engranaje De la sociedad No Exacto Entonces eso lo pone también En un lugar Que no es el lugar Bueno Creo que es clave eso Para que él pueda justamente Sentir una empatía Moverse en los dos mundos Y Establecer una relación Con Los cartoneros Claro Porque si no No podría haber Sí Correcto Y bueno Tenemos a ese personaje Maxi Que es el que inicia la novela Y el que nos va a acompañar Todo el relato Que no vive en la villa Porque a pesar de que el libro Se llama La Villa No está contado Desde adentro de la villa Sino que lo que sabemos Es como una percepción externa Claro Lo que la gente Lo que Maxi Lo que el policía Creen cree que es la villa Sí Y entonces él empieza a ayudar A los cartoneros A los recicladores A cargar con sus Con sus carritos Donde llevan todo lo que recolectan Y así es donde empieza Como esa conexión Entre Maxi y la villa Sí Y así lo van conociendo Se va haciendo cada vez Más familiar Su presencia Digamos En la villa Que realmente es un lugar En el que se deja bien en claro Y además todos lo sabemos El ingreso es restringido O sea no hay ley O sea no hay O sea es un estado aparte Claro Los de afuera no entran Y se maneja con normas diferentes Con poderes diferentes Que nadie conoce Solamente los de la villa Los de adentro Claro Después se da Una historia en paralelo Porque acá lo que vamos a ver Es también Cómo se van entramando Distintas historias Y también se da Este modelo De comedia de enredos ¿No? Una cosa así Porque además es bastante gracioso Por momentos El libro Bueno tenemos al policía Que él está Tratando de resolver un caso Pero en realidad Su interés Es sostener su lugar Dentro de la policía Porque es un Sí Una persona que ha sido Bastante cuestionada Y hay una jueza Que lo quiere sacar Del puesto ¿No? Tenemos a esa persona Después aparecen Los vecinos de Maxi La hermana de Maxi Y el espacio del gimnasio Hay muchos datos Como que se rozan levemente ¿No? Porque está La chica muerta Cintia Sí Que no tiene mucho que ver Pero tiene que ver Sí Con todo Está Maxi Está la hermana de Maxi La amiga De la hermana de Maxi La mamá de la mira De la hermana Lo que realmente es así Con lo que se quieren imaginar Cada uno de ellos O la trama que inventan O que piensan que pasa ¿No? Hay una suerte Por eso digo Comedia de enreos ahí Porque se confunden Lo que es realidad Y lo que es invento Dentro de la historia ¿No? Sí Dentro del contexto Tempranamente Hay una explicación En un tanto lógica En un tanto lógico Que él madruga mucho ¿No? Un trabajo Un trabajo Más o menos Razonable En la sociedad convencional Digamos Tampoco Es posible eso ¿No? Y se enfrenta Con este espacio Digamos Al anochecer El sí Arriba siempre A los límites De la villa Acompañando A los cartoneros Y las primeras descripciones Es que aparece la villa Como un lugar Sumamente iluminado ¿No? Y como un lugar mágico ¿No? Que alguien lo ve Y piensa que es mágico Y que además Uno de los apodos Pero más dentro De la jarga policial Es que era El carrusel O la calcita ¿No? Y después hay varios Momentos en los que dicen Bueno Estos aspectos lumínicos Muchos foquitos Sí Muchas luz Además Porque ahorrarlas Y se cuelgan de la luz Claro Porque es una de las cifras Explicaciones Digamos Que tiene estas cuestiones Creo que en la novela Pasa mucho Hay estas presentaciones Como de lo inverosímil O de lo mágico Pero que hay una explicación Racional ¿No? Y lógico O sea Se sabe que en la villa Están todos enganchados También hablando de eso De esas explicaciones raras Hay una muy interesante Y es cuando La hermana de Matzi Llama a la mira Para preguntarle Por el teléfono De otro del vecino Del tercer piso O qué sé yo Entonces La mira No contesta el teléfono Sino que lo hace la madre Y le da la información Y le da la mira Y empiezan a Como a debatir Por qué Con la madre Una llamada Claro Entonces no Pero llamó Es porque está metida En las drogas No Llamó seguramente Es porque empieza a suicidarse Empiezan a especular Hay como todo un derrame De chisme Basado en una llamada Que ahí está Por toda la especulación De esa especulación De esa especulación Que se transforma en realidad O sea Para los personajes Después no se lo discuten más Eso que especularon Que pensaron Que era una posibilidad Termina siendo Lo que ellos creen que es Y así sigue la historia ¿No? Si son todas voces Muy Como muy argumentativas En el sentido Todos explican Todos explican cosas Incluso Matzi Él duerme ahí Porque seguramente No se levanta temprano Cuando encuentra a este chico Que duerme debajo del puente Se hace toda su explicación De por qué está ahí Sin conocerlo Sin haber hablado con él Eso es muy interesante Porque lo que pasa Como en la vida misma ¿No? Sí Bueno Es que el propio narrador También tiene un carácter Evaluatorio muy fuerte Y se mete todo el tiempo En la historia Todo el tiempo está explicando Incluso dando definiciones De los personajes Del juez De cómo son las noteras De cómo es la vida O sea Todas esas reflexiones Que quedan ahí entrelazadas O sea El narrador es un personaje más acá No es solamente una voz Que cuenta lo que pasa Va evaluando De lo que va contando Y bueno Y volviendo a esto de la villa A mí me gustaba también Ese contraste ¿No? Porque de entrada Entendemos que es un espacio Como decíamos antes Con códigos propios Un lugar De lo marginal Un lugar Al que no es público Porque no todo el mundo Tiene acceso Y demás Sin embargo Termina siendo como el centro No solo el centro De esta historia Sino el centro de la vida De todos los personajes Porque vamos viendo Que todos están De alguna manera Más directa O más indirecta Vinculados A lo que pasa En esa villa Las drogas Que se venden ahí Bueno Relacionados Directa o indirectamente O sea que Ahí me gustaba Ese juego que hay también De pensarlo Como un espacio marginal Pero que también está Muy vinculado Con el centro De la ciudad Muy como Como de alguna manera Alimenta a la ciudad O alimenta al centro Es que creo que Bueno justamente El título De la novela Recordando que es La villa Hace foco En lo que va a ser El centro de la narración Digamos La villa no es El lugar Marginal Por así decir Antes debatíamos Al principio Si era la marginalidad En la literatura Creo que justamente El título Bien elegido Tiene que ver Con que Si bien La primera presentación Del personaje Y del narrador Están como afuera Lo que dejan En realidad ver Luego Es que todo El entramado De las distintas historias Como decía Flor Tiene que ver Con el centro Que es la villa Así que El margen Como que termina siendo Muy protagonista Como lo esencial Claro Termina siendo No sé cómo decirlo Pero como que El centro El centro Y de hecho Por eso después Creo que Se revela también El centro O lo que era La incógnita Termina también Revelándose Nosotros Los lectores No formamos parte De los personajes De la villa También es muy interesante Cómo va abriendo puertas Aira A medida que avanza El relato Porque empezamos Con Matzi Y los cartoneros Que es un elemento Muy superficial En cuanto al final Del libro Que empieza a complicar Luego nos abre Otra puerta Que es La cuestión Del pastor Y la captación Evangélica De la villa Y su competencia Con la iglesia católica Entonces también Nos da como Esa posibilidad De entrada Y los negocios Luego nos abre La puerta Con el policía Del narcotráfico Y la muerte Y la muerte De esta chica Cintia Que es un caso Ya viejo Pero que todavía No se pudo resolver De una chica Que falleció Ahí O bueno No falleció La mataron Y como que Se da a suponer Que fue por una guerra Interna En relación a las drogas Y que además Este personaje Era compañera De la hermana De Maxi De el regio Porque también Vivian Digamos Maxi vive En ese barrio Son los personajes Del barrio Si está muy cerca De la villa La villa es en realidad Parte de la ciudad Lo que pasa Es que está Como suspendida Por su propia Por su propio funcionamiento Exacto Entonces nos va abriendo Muchas puertas Que nos pierde un poco Acerca de cuál Puede ser un posible final ¿Cuál va a elegir? Va a elegir la religión Va a elegir Las empleadas domésticas Que viven en la villa Y que trabajan acá Va a elegir El asesinato de Cintia Es como que hay Mucha posibilidad Y al final La verdad es una Cuando develamos El misterio Y esa verdad Acapara todo lo demás Porque ese es el problema Esencial Yo sentí que al final No había Una verdad Porque queda como Todo queda así Como agarrado entre pinzas Ya el policía Que es el que está Siguiendo el caso De la delincuencia Y que quiere resolver Esa muerte de Cintia Y de algún modo Denunciar O poner en evidencia Al pastor En algún momento Dice Bueno Él En realidad No estaba seguro Pero él Cuando no estaba seguro Se construía Sus propias verdades ¿No? Como que Literalmente Abiertamente El narrador Nos está diciendo Bueno Tal vez se está inventando No lo sabemos Y lo mismo pasa Con todos los demás Como decíamos antes Que empezaban A sacar conclusiones Sin tener ninguna evidencia De que eso era La realidad Lo que efectivamente Estaba pasando Y entonces Se termina construyendo Bueno Una historia Que puede ser No sé Que es cualquier cosa Porque al final No se termina Desentramando eso No es que se confirma Una Sí Bueno También al final Pasa todo ese espectáculo ¿No? De los policías Los carros Un operativo policial Impresionante Cosa que corta un poco Como veníamos Con historias simples Los sentimientos humanos Más sensibles Con una estructura más Basada en el realismo ¿No? Y en las relaciones Entre las personas Más allá De toda esa superestructura Organizacional Que funciona en la villa Yo para que se entienda Un poco más eso De esos aspectos Por ahí más mágicos Me gustaba O pensé en leer Un fragmentito De la villa De la descripción De cómo es la villa Había otra cosa Que también se apartaba De la geometría racional Y era el ángulo Que tenían las calles Si la forma general De la villa Era circular Entonces las calles Deberían haber Estado trazadas En perpendicular Al borde De modo de ser Radios Y desembocar Todas en el centro Pero no Partían En ángulos De 45 grados Todas en la misma dirección Vistas desde afuera Hacia la derecha Eso significaba Que ninguna Llegaba al centro Y que ninguna Tenía salida ¿A dónde terminaban? Eso Maxi Nunca lo supo Sus propias entradas No eran muy profundas Nunca fue más allá De los 100 metros Hacia adentro Hasta el punto Donde estaba la casa De la familia Que ocasionalmente Acompañaba Que podía estar Más o menos adentro Pero nunca tanto Como para perder De vista La entrada Y como no había Calles transversales Por donde había entrado Tenía que salir De modo que el centro Si había centro Siguió en el misterio Para él Bueno Esa pequeña descripción En realidad Lo que pasa es que No hay un solo momento En el que se describa La villa Sino que es algo A lo que se vuelve Y que se reitera Constantemente Siempre agregando Por ahí algún detalle Esto es importantísimo Porque saber Cómo está estructurada No solo arquitectónica Sino funcionalmente La villa Podemos entender Al final Que estas eran las pistas Para que nos develen Cómo funcionaba El narcotráfico Que es lo que gusta El detective Y que es una de las Vertientes de la historia Y este aspecto Circular También se sale Un poco De lo que entendemos Por villa Que en realidad Es una acumulación Desordenada De casillas Así precarias En este caso Parece Tener Como una Una arquitectura No sé si pensada Pero no azarosa Tiene una funcionalidad Que después vamos a Entender al final De la trama Y todo lo opuesto Azarosa De hecho Nos dicen mucho Que el centro No se sabe cuál es Y nunca lo vamos a saber Siempre conocemos La villa Desde como El afuera Nunca nos adentran En la villa Ni a nosotros Ni a Maxi Por supuesto Y eso es clave Para entender Un poco La posición del autor Me parece Y también Si nunca la vemos Entera Nunca tenemos O sea Ni a Maxi Es como un mundo Que ni siquiera A partir de la imaginación Está permitido Ni siquiera Podemos imaginar Qué hay adentro Cómo funciona En verdad El centro Al menos Si hay un centro Por eso funciona Me parece Describirla como un laberinto Algo que tiene Muchos caminos Que no se sabe Cómo se llega al centro Me parece que describe bien La figura del laberinto Describe muy bien Lo que siente una persona Que es extranjera En la villa Cuando entra a una villa No sabes Dónde podés terminar En relación a esto De lo mágico Mika Habías visto Algunos Tenías una Segunda interpretación De cómo funciona El personaje de Maxi Sí En realidad El personaje de Maxi Para mí Es emparentado Con aspectos Del género épico Obviamente Es un género Donde Lo maravilloso Siempre está presente Porque el género épico Es un género Donde La figura central Es un héroe Y se dedica Son novelas En donde Generalmente Un relato De las aventuras Del héroe Y lo que el héroe Puede hacer Y en este caso Siempre Hay claves Me parece que Un relato Aporta claves Por ejemplo Maxi La destrucción Lo dicen como El titán de flores Y eso Un término Que bueno Lo usa Aira Sí Muy propio Del mundo épico Del mundo épico Claro Y además Ya la contextura De él Que sea extremadamente fuerte Hay un modo subhumano Exacto Hay una cuestión Hiperbólica En la descripción De los rajos De Maxi Y que obviamente Van a contrastar Con lo que Aira denomina Como el pueblo Minúsculo Y hundido Para hacer referencia A los ¿No? Y que De esa Digamos Diferencia Igualmente Surgen Los lazos Que van a Establecer Entre el héroe Digamos O este Titán Y la ayuda Que les va a brindar Porque Lo importante También es que El héroe Siempre brinda Sin recibir Nada a cambio Sin esperar Nada a cambio Favores ¿No? Y eso es algo Que está Bastante bien Descripto Que él lo hace Como algo Azaroso Pero sin ninguna Intención Ni religiosa Ni por Caridad Simplemente Lo hace Lo hace No se entiende Muy bien Y él tampoco Lo entiende Esa me parece Que es la voltereta Que te da siempre Aira Que en este caso Ni siquiera Él sabe Por qué ¿No? Exacto Cuando uno Lo hace Un héroe Épico Tiene Un objetivo ¿No? Va haciendo pruebas Para alcanzar algo ¿No? En este caso No sabe Por qué lo hace ¿No? Ahí está la vuelta A Ariana Digamos Exacto Él hace el bien Como podría ser Cualquier otra cosa No el ayuda Como podría O sea No hay una motivación Real Y eso que decís Es justamente Que el héroe Hace el bien Entonces Él hace el bien Ayudar Sin esperar Nada a cambio Algo que en algún momento Había pensado Era un concepto Que le pertenece A Leonardo Funes Que fue El profesor nuestro Él cuando describe A otro héroe Que es el Cid campeador Habla del héroe Donador Porque es un héroe Que puede dar ¿No? Y no se trata Solamente de dar Objetos Y a mí Me parecía Que Max Podía ser La idea De un héroe Donador Porque puede Brindar Ayuda Y para Bueno Con esta sensibilidad Que tiene él Y esta ingenuidad ¿No? Que justamente No espera nada A cambio Y bueno Eso me parece Que podía funcionar En él Y lo otro Es que me parece Que es clave Que al ser héroe O al tener Estas características Es el único Que va a poder Sin él darse cuenta Quizás Que va a ingresar A la hija Y los demás Lo van a dejar ¿No? Con estas cuestiones Que decimos De las reglas Que no cualquiera Puede entrar Porque Se va ganando Que eso también Eso sí es muy épico Esto de ganar Exacto El reconocimiento De los demás Exacto Es decir Es porque Logra ese reconocimiento De los demás Es que Él va a poder ingresar Y lo van a dejar Que vea parte del mundo Sí O esté ahí Y no solo eso Y cuidar de él Claro La protección La protección Que se invierte En los roles Sí Bueno Hablando de eso Se me acaba de ocurrir algo La construcción Como heroica De Matzi A partir de la idealización Tiene O sea Ahora lo pienso Que casi nunca Escuchamos a Matzi Hablar en la novela Toda la construcción Es sin saber Qué palabras usa Qué palabras elige ¿No? Cómo se expresa Es toda la descripción Idealista Claro Del personaje Porque solamente Habla Habla Un largo rato Cuando Cuando habla Con Adela Que es la Lea doméstica De su vecino Y ella le manda Un rollo intelectual De la pobreza ¿No? De los pobres De lo que hacen De lo que no Y es la única De pronto En un nuevo capítulo Donde podemos Escuchar a Matzi Saber cómo es su discurso Claro Eso también tiene Mucho que ver Con la construcción Del personaje Que hace algo Sí Porque es verdad El punto de vista Está cerca de Matzi Pero siempre es el narrador El que toma El que explica Qué piensa O nos cuenta Las reflexiones O las cosas Que no entiende Matzi Sí, sí Es cierto De hecho Bueno En ese diálogo Al que te remitís Es bastante No sé si decir Realista Pero entre realista En unidad De la construcción Del diálogo De estos Matzi Que exterioriza Sí Como alguien propio De su clase Alguien de clase media Que no puede Pero muy encerrado En sí mismo Claro Que no puede ver Que no ve Y cómo podría O interpretar Lo que pasa Con otro personal Aunque no es consciente Claro No es consciente De la diversidad De clases Y de Bueno De que muchas veces Digamos El contexto Condiciona Y no es consciente Y también es noble O sea Deduce al final De la conversación Que no deberían haber pobres Es como una Como una cosa A la que todos Hemos llegado Alguna vez De forma más fácil Y eso Me parece muy lindo Porque Matzi Nos presenta una empatía Que Claro que no se puede conectar Pero que es Bastante irreal O sea Es bastante difícil Encontrar una persona Que tenga esas características Claro Sí, sí, sí Ahí funciona bien La hipérbole También en la forma De extremar un poco Esa Inocencia Del personaje También es verdad Que no somos muy de gimnasio A lo mejor Hay muchas personas Que necesito Nos acaba de frecuentar Más en otros espacios Bueno Y en relación A la pobreza Querías Sí, bueno A mí me gusta mucho Porque también La Villa habla De pobreza De clases muy bajas Y lo que me gusta Del libro Es que en un punto Los define No como personas pobres Porque qué es la pobreza Sino como personas Con una configuración De vida diferente Porque decía en un punto Claro Si todos nos basamos En nuestras capacidades Matzi Podría ser solamente Vigilante Y ni eso Porque no puede ver Pero también pasa En las villas Hay personas Hay personas que se dedican Al narcotráfico Hay personas que se dedican Al trabajo doméstico Sí, a los oficios Cartoneros Y demás Y eso no lo O sea No se nota O no se hace peyorativa La descripción Hacia ellos Porque es un oficio Más como podría ser Cualquier otro O sea No se toma Desde el prejuicio De que son Habitantes de la villa O de que son personas X o Y Si no Desde sus intenciones Y ahí donde entra Adela Que es la empleada Del vecino de Maxi Cuando dice Cosas Como por ejemplo Voy a leer algunos apartados Casi se podía decir Ah bueno Esto es una descripción Previa a lo que dice Adela Bien Tenían a la electricidad Como los burgueses Y de hecho No tenían por qué hacerlo Lo más curioso Era que adentro De las casillas Que Maxi podía ver Apenas y fugazmente Por una puerta abierta O una ventana Eran mucho más discretos En el uso de la luz En contra de la luz De afuera Los interiores Se veían en penumbras Es decir Como que no hay Una Un estereotipo Negativo Hacia los personajes Sí Igual el narrador Es bastante descarnado ¿No? O sea O sea Tampoco se vuelve Tampoco busca Convertir A la pobreza En algo Elegante O heroico O romántico Pero no es sensiblero No cae en eso De que pobre 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 Este No Ni sensiblero Ni O sea Claro Él Nada Narra Y por momentos Es duro También Para No justo ese ejemplo Pero En algunos momentos No se ahorra Adjetivos negativos Para hablar de la pobreza Es lo que quiero decir Y tampoco Que los burgueses Eso me parece Que no hay distinción Claro En realidad Lo toma de una forma Más compacta Y tiene que ver con Todo esto que decíamos Que el narrador Es un personaje Que también opina Y que comenta Es como si fuera Un amigo Que nos está contando Hay veces que se Se mete mucho En la historia Para evaluar Y para Para ofrecernos Definiciones De las cosas Que va viendo Y luego Y luego Ahora sí Perdona La conversación Va de que Se encuentran En la noche Y él Le pregunta A la chica Que por qué Anda sola Que la pueden robar Que la pueden hacer Otra cosa Que es peligroso Y ella empieza A responderle Que no Que en la villa Todos se conocen Que si algo pasara Todos lo sabrían Que es muy difícil Que pasen En fin Y ella le responde En una parte De esto Le dice Lo que quiero decir Es que el que puede robar Roba Si está hecho Para eso Que otra cosa Podría hacer Sobre todo Si se le presenta La oportunidad Es como Como si fuera Un oficio más Claro Lo que es una persona Si no lo que Lo que sus circunstancias Le permiten hacer Lo que le pasa también A Maxi Eso me encantó De la novela Que nunca tenemos Como esa visión Moralista Sí Moralista Ni ética Que en realidad Nos presenta Un mundo Diferente E incluso Atractivo Porque no alcanza A tener todas las ganas De ir A ver A ver Quién puede ser En la fotografica Pero no es De una manera morbosa Sino es De otro punto Y ese ángulo Esa inflexión Me interesa mucho En los libros Ver la interpretación De otra persona Que se mueve Sí Encontrar una mirada Distinta De lo que ya conocemos Del marco Ese ya prehecho De las noticias Claro Hablando de eso Que lo que juega Muy bien Es en la construcción De los personajes Cada personaje Tiene un tipo De discurso Muy bien construido Desde el chico De clase media La chica Que pertenece A la villa Adela Y también El momento En que aparecen Los medios De comunicación Y cómo aparece La construcción De una escena Que el narrador Nos está comentando Cómo es Pero a su vez Nos aparecen Cómo son las leyendas Que van a aparecer Para los demás ¿No? Para el público Entonces Y que ahí sí Es más morboso ¿No? O más sensacionalista Si se hace evidente La intención De los medios De ser todo sensacional Claro Entonces todo ese espectáculo Creo que tiene que ver Con cómo conviven Me parece ¿No? Las leyes de la ciudad Y cómo se Bueno La villa No termina No escapa A eso En relación a Que bueno Un hecho delictivo Se muestra Y cómo se va A reflejar Para los demás Cómo se observa De afuera la villa Exacto Bueno y entonces Después la trama Sigue avanzando Y tenemos también Una transformación Del género Porque arrancamos Con una novela Que aparecía En esos primeros Dos capítulos Como algo Parecido al realismo ¿No? Contando este chico Que es un poco particular Después empiezan A aparecer estos elementos Mágicos Que distorsionan Eso que al principio Parecía una narración Más concreta O más Asociada a los sentimientos Y al comportamiento De los personajes Empiezan a aparecer Estos elementos mágicos Y una gran diversidad De personajes Que ya lo fuimos Mencionando Y después Pasa algo Que es bastante particular Pero propio Creo yo Del estilo de Aira Que es Que la historia Se da un vuelco Y se transforma Y al final Terminamos siguiendo Una trama Que no era La que inicialmente Creíamos ¿No? Es como el mutacto Lo de los Simpsons ¿No? La primera parte Sobre Maxi Su forma de ver De vivir Y terminamos Con toda una cosa Una trama policial Que no nos esperábamos Por ahí de entrada ¿No? Completamente Y aparece entonces Como protagonista principal En esta segunda parte Por decirlo así Aunque no hay Efectivamente Ninguna división De ningún tipo ¿No? Tenemos como protagonista Principal A un policía Que está Buscando Como decíamos antes Resolver un caso Y con ese Con la resolución De ese caso Eximirse De ciertas culpas Que viene arrastrando Toque mágico De qué género Enmarcarlo Y bueno Ya vamos terminando Un poco Bueno Quisiera saber Ustedes Qué les pareció Recomendado ¿No han recomendado? ¿Personaje favorito? Y como ven Por ejemplo Creen que es un libro Para personas Que van a entrar a Aira Creen que Pueden haber libros De Aira Que sean más fáciles O sea ¿Cómo consiguen? Porque ustedes estudiaron Letras en Argentina Y me imagino Que deben tener Como una visión Muy específica A mí me parece Que sí Que es un lindo libro Para entrar a Aira Y para ir entendiendo Como es la lógica De sus novelas Que podemos Estudiar Todo delirante Porque Empieza como Estos primeros capítulos Que uno entiende bien Con el primer personaje ¿No? Y después todo va Desencadenándose Y uno puede seguir Bien la lógica Porque yo al menos Cuando leí después El mármol era como Más Vertiginoso todo Y era Más Delirante aún Entonces Y con un ritmo Más acelerado Exacto Si uno no está acostumbrado La villa me parece Que es Un buen inicio Me parece Que es un Que muestra muy bien El estilo de Aira Esta novela Coincido con Con mi hija Me parece El final Puede sorprender Cuando no estamos Yo me acuerdo Cuando lo leí Por primera vez Y en esta segunda lectura Incluso lo disfruté Mucho más Porque No sé Me pareció Incluso más gracioso Que la primera vez Que lo leí Tiene sus momentos Que Se da Un poco de risa Las situaciones Es bastante absurdo Me acuerdo Que me había desconcertado Mucho ese final Porque Termina Bueno No avanzamos Sobre eso Pero hay una trama Policial El policía También entra A la villa La villa Aparentemente Tiene un código Interno Y como una Calecita Puede desplazarse O puede girar Y cambiar Las entradas O los caminos Es como Esa es la parte Como más delirante De todo Y el final Es bastante abrupto Entonces como que Cierra Pero no cierra La historia en sí Como en los finales Clásicos Entonces me parece Que eso puede Desconcertar En una primera lectura Sobre todo Si no conocemos Al autor Pero obviamente Nada Vale la pena leerlo Tiene una gran Cantidad de libros Además publicados Y sigue publicando Es un autor Que no Para nunca Y sí Muy recomendable Sí bueno A mí también Me gustó mucho Yo bueno También Me parece un buen libro Para conocer Buenos Aires Como la ciudad Es un libro Que para un extranjero Hay muchas cosas Que yo no entendí Por las palabras Por los cirujas Nunca lo había escuchado Y un montón De otros Otros términos Que no funcionan Pero que Mucho Pero está muy marcado Cuando se responden Los personajes Es muy porteño Pero es indudablemente Porteño Y le dice Cuando Jessica Le dice a la madre Pero cállate Me tenés harta O sea Es como Hay una cosa Muy de Buenos Aires Muy impregnada En esto Y más Sabiendo que es Una visión De las villas No de los aspectos Más Elegantes Proespor De Buenos Aires Sino que es una visión Más arraigada En lo real O en lo natural Si no es buena Publicidad turística Este libro Pero es un encanto Porque no vendría Solamente a ir A Bajo Flores A ver si uno Encuentra algo Así que bueno Bueno Esto ha sido todo Por hoy Muchísimas gracias A Mika ¿Cómo la pasaste? Por invitarme Bien Bien Fue una charla Por supuesto invitada Para próximos programas Cuando quiera volver Estamos acá para ti Y a todos ustedes Muchas gracias Por escucharnos Les sugerimos Que nos sigan En Instagram En Contratapas Podcast Nos escuchen En Spotify En E-Bots Y en Cashbox Y bueno Nos estamos hablando Hasta el próximo capítulo Chau Flor Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.